El sentimiento y la alma goza de un amigo a verdad, la alegría que el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. La demostración será sin duda el magnífico regalo que os ha traído en el Perú. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. El sentimiento y la alma goza de un amigo, el tiempo de amor o no. Tío, ¿estás soñando? Sueña, sueña, madre, pero yo te haré despertar. En tus manos tienes la salvación de nuestra casa. La miseria que nos amenaza puede desaparecer. ¿Tú qué quieres? Estoy segura de ello, pero es necesario que tu amor de madre se imponga ante todo. No te entiendo. Dice, ¿a qué si no tantas visitas a esta casa? Y digo yo, ¿no hay otra mujer en ella? ¿No hay otra mujer? ¡Rosaura! ¡Rosaura! ¿Me llamabas madre? Mira qué baja me he puesto para la ciencias, con mis mejores aras. No puede ser madre, no puede ser. ¿Te gusta mi vestido? ¿Estoy bonita? Sí, sí, pero aún eres muy niña, para querer brillar de ese modo. Muy niña, te voy a cumplir 18 años. Para mí, siempre serás una mujer. Para ti, sí. Para otros, no. Vale. ¡Buenos días a todas! Por Dios, venga, que estamos. ¿Dónde vas? ¿No te quedas a la fiesta? A la fiesta vendré luego. Ahora voy al sordo de los sarsales. Al sordo de los sarsales. Buenas rosas hay por allí. Ayer las vi. Preciosas. ¿Y no sé qué ocurrió cortar una para hacer un regalo a una moza? ¿Eh? Válgame Dios. ¡En qué poco galante soy los hombres ahora! En mi tiempo, cuando yo era una moza como esta, jamás me faltaba una flor en el pecho. Ni menos en un día de fiesta como el de hoy. Tenéis razón. Tendrás la flor, Rosaura. Tendrás la flor. ¡Hasta luego! Madre, ¿qué cosas tienes? Estás loca. Capaz serías de tirar al arroyo la salvación de tu casa. Busco la felicidad de mi hija. Y no quiero renunciar a la mía. ¿Qué os decía mi abuela? Madre. Nada tontería. No sabe qué es lo que la conviene. ¿Qué? Tu guíate siempre de mis consejos y te irá muy bien en esta vida. Siempre me he guiado de ello. Pues ahora más que nunca debes obedecer. Sobre todo, si quieres ser dichosa a tu madre, que salvamos todos de la miseria que nos amenaza. ¿Pero qué dices? Silencio. Se acercan tus amigas. Voy al monte por un brazado de bella. Hasta luego, compañía. Adiós, abuela. ¡Divertita, Rosaura! Hola, compañera. ¿Estás guardando tu barán? No. ¿Cómo que no? Sí, dígale por la primera. Y con una frota que seguramente ha cogido para ti. Pues vámonos, chicas. ¿No les estábemos para el niño? No, no, no os vayáis. Además, yo os aseguro que entre Gustavo y yo no hay absolutamente nada. Vamos a convencernos enseguida. Ya está listo. ¡Guarda el niño, guarda 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 el niño, saca al niño, creeré. Para olvidar su bendad, siento luz de esperanza. Para que ella lo ve, me va a pasar por la tarde, caballero de la rosa, para que desees otro y acabarte de conocer. Esta rosa tan hermosa, como el símbolo de amor, es para una mujer como ayer enamorado, para que desees este amor y acabarte de conocer. Este amor tan ha temblado, este amor que es mi ideal, es quien me hace soñar. Flor roja, como los labios de mi sagada, flor bella, que yo he cortado para mi amada, un beso pone en mi boca con toda el alma. De amor, esta flor sea la más preciada. Lleva tu linda flor, lleva el beso a mi amor, y que bese también con pasión nuestros besos. Unió esta flor, nunca pude soñar, una gloria mayor, si ella alega besar donde yo, un apasionado amor. Estás enamorado bien de ver, es ella mi ilusión y ella es mi fe. Flor roja, como la sangre que hay en mis renas, mi sangre por sus amores con gusto lleva. Flor mía, pide a mi amada que mis pasiones y su amores con sus amores. Flor maravilloso, Dor amante. Viene la palabra que me dice un beso de amor, y que me dice un beso de amor, que me dice un beso de amor, es mi amor, y que me dice un beso de amor, Amores, esta procedía la más preciada. Y ahora, ¿seguirás negando quizá lo que os decía, chicas? Vámonos, no les estorbemos para el idilio. No, no, ya falláis. Anda, pero si lo estás deseando, quedad con Dios. Espera, Rosaura, espera. ¿Qué? ¿No quieres escucharme? Habla. Tengo tantas cosas que decirles. Quiero que me escuches bien, tantas cosas. ¿Y así hoy? ¿Sabes? Hoy libré mis tierras de la deuda que me acecharon. ¿Al fin? Al fin. Con lo que ahorre de aquí al año que viene, le compraré las tierras al señor Masol. Y allí sembraré mucho trigo. Y, Rosaura, ¿querrás vivir tú también en los inviernos a amasar la harina para hacer el pan que si tú quieres comeremos juntos? Gustavo. Que aproveche y descargamos. Hasta luego, Rosaura. Hasta luego. Pero queda, polipito, accionar en medio de la calle. Ay, señor Clariván, nos habéis cogido infraganti. Infraganti. ¡Inabratanti! ¿Nosotros? ¿Yo? Con que dos que bien quisieran, con uno que achuche, basta. Hasta luego, señor Clariván. Hasta luego. Yo, hasta que comience la fiesta, voy a trabajar un poco en el ayuntamiento. Hoy es día de fiesta y no se trabaja. No hay más remedio. Tengo que comprobar con los libros del ayuntamiento lo que se ha gastado en las obras de la cárcel. Y si no coincide, tendré que ir allí a comprobarlo. Qué trabajador. Ya. Lo estoy viendo. Ante la contabilidad del ayuntamiento. No, no voy a tener más remedio. Qué ir a la cárcel. ¿Quedamos? Quedamos en que tú la quieres y estás dispuesto a casarte con ella. Pero enseguida, ¿eh? Pues déjalo de mi cuenta y confía en ella. ¿Nada sospecha, Adriana? Nada. Y antes de que sospecha, yo hablaré con Rosaura y le diré lo que debo decirla. Yo sé hacer bien las cosas. Pero, ¿cómo crees? Tú. Las onzas del indiano brillan tanto. Locas están la madre y la hija con los presentes que las has hecho. Hola, hombre. ¿Dónde te metes, picarón? Que llevo toda la mañana buscándote. Y no he podido ya hacer la vista en ti. Salí muy temprano a dar una vuelta por la playa. Entre la ropa. Recordando los viejos tiempos, ¿eh? Efectivamente. Recortamos. Voy para casa. ¿Cuándo avareis a Rosaura? Silencio Caixa de Adriana. Felices, Adriana. Con Dios, venga, hombre. ¿Preparada ya para la fiesta, eh? Está solemne. Ay, qué cansados vos. ¿A que no sabéis los dos de quién estoy acordando en estos momentos? ¿Qué sé yo? Cualquiera sabe de lo que tú te acordarás. Pues de una pareja de enamorados que se sentaba en ese mismo banco. Cuando tú tenías dieciocho años, tú veinte. Y yo... Bueno, mi edad no viene, acaso. Felices, Juanito. Hola, Miguel. Oye, oye, oye. Oye, si te has puesto mazo. ¿No dirás que no debes decir las cosas con interés? Te prohíbo terminantemente que vuelva al bacán de mis aboríos con Adriana. ¿Yo? Te lo prohíbo. Todo aquello terminó para siempre. Y todo lo que estás diciendo es una inconveniencia. Perdona, hombre. Perdona. Juan, mira por dónde vienen tu hermano y tu cuñada. ¿Por aquí vienen? Dime si vienen. ¿Están espectáculos? ¿Están espectáculos? Nada de eso. ¿Os gusta mi traje? Impreción. ¿Me lo encargué en París? Es la última moda para descubrimiento de base. ¿Me estarán pronto a la fiesta? A las dosis. A las dosis estará aquí todo el pueblo. ¿Lleva mucho tiempo aquí? Hace ya un buen rato. Me lo figuré. Tu hermano me preguntaba aquí un instante. ¿Dónde estará Juan? Y yo le dije. ¿Dónde quieres que esté? Junto a casa de Adriana. ¿Dónde iba a estar si no? ¿No es cierto, señor Clariván? Que no quiero hablar. Ni una sola palabra. ¿A qué viene de esa risa? ¡Contesta! ¿Cuál, yo? Pues se acabaron las burlas. ¿Qué te crees? Y cuando yo no hablo, es que no hay tan ojo para apoyos. Se acabaron, he dicho. No estoy dispuesto a tomar al más burlas. Es circo para mi decisión el mayor respeto. ¿Perdona, yo? Saberlo todo. Estoy dispuesto a casarme y me casaré. ¿Cuál? Se nos casa con ella. Con Rosaura. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Con Rosaura? Nada me importa lo que podáis decir. Yo contra todo. Ha de ser mía porque la quiero. ¡La quiero! Si el amor puedo lograrlo conmigo. Y me quedan a sus plantas yo conmigo. Amor con la pura y violación. Y todos los cielos a la perre. El cariño que la tengo me domina. Y por todo, si por todo, no dores alzán. La hermosura de Rosaura me contira. Y tarde o pronto, su cariño he de lograr. No importa, pero por mí yo. Si me vuelve a todo el mundo entero. Quiero lograr lo que han sido. Porque la quiero. La hermosura de Rosaura me contira. Y de pronto su cariño he de lograr. La forma de la barbilla, su forma de la barbilla, quiere lograr lo que han sido, porque la quiero, la quiero. Juan, Juan, vuelve a decirte. Esto es una locura. Una verdadera locura. ¿Locura por qué? Es más que locura. Es una infancia. ¡Claridad! Ya te ha dicho. Tú conoces el amor de Adriana por ti. Está bien que te apartes de ella si ya no la quieres. Pero enamorar a Rosaura, a su hija, ¿dónde está la bondad de su corazón en que tan ardientemente creía yo? Y yo, he dicho que calléis. La quiero. ¡La quiero! Siguiente, Clariván. Me callo, sí. Me callo. Pero vos, vos, que sois su mejor amigo... ¡Qué lejos de amigos de este! ¡Qué va! ¡Eso vos! Tú que eres el amigo, me haces mi vergüenza, ¿no? No es que en mi discurso hablo de la bondad de su corazón. Pues la verdad es que vuestro amigo de bondad... Es una verdad. Ya llegan aquí los aldeanos. La fiesta va a empezar. ¡Viva Juan! ¡Viva Juan! ¿ had��as! Ya llegan muy a la entrada. ¡Viva Juan! Tu voz no se va a ver, no me sé de la paz, no me lo sabéis, no me estarás. ¡Noble vecino de esta aldea! ¡Bravo! No me trabe, ¿qué estoy haciendo el hilo? ¿Dónde está el hilo? Nos hemos reunido aquí para celebrar una fiesta simpantísima. ¡Bien! Gloria al hombre bueno, bueno, que siembra al viento por donde quiera que va. Eso era. Es verdad. ¡Qué canalla! ¡O no la al hombre, que no puede ver una lágrima sin enjuagarla! ¿No te la vas a vencer a la pobre Adriana? Es verdad. El idioma es envergüenza. En fin, que no puedo continuar. La emoción me embarca. Dejo la palabra al señor Finchett, que le hará un cumplido elogio de la mía amistad con Juan. Bueno, yo después de la audición no voy a decir nada. Nada. Descubila la tira, Claudio Iván. Sea. ¡Viva Juan! ¡Viva Juan! Y ahora, ahora, todo, a cantar Diego Ilar es una obra. ¡T vaya, t vaya, t vaya, t vaya! El baile debe terminar. No lo aceptemos el honor de aquel que vino a controlar el amor y al no poderlo conquistar, como en ese tonto lo quiere robar. ¡A mi pierdo! ¡A mi pierdo! ¡A mi pierdo! ¡Aquí están los aulas! ¡Rome de su amor! ¡A mi pierdo! ¡Oh, tus locas amenazas! ¡Yo no quiero contestar! ¡A mi pierdo! 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 Es como una fiel esclava nunca será, y el cariño que haces ahora me prenderá. No importa, que moto fuerte va el mañejo, no importa, que moto fuerte va el mañejo, no importa, que moto fuerte va el mañejo, que moto fuerte va el mañejo, se dice conseguir fotos pueden ver...